La Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín acompaña a quienes tienen una idea de negocio, emprendimiento o empresas y le capacitan con el fin de fortalecerles en empresarismo y finanzas, buscando así la rentabilidad de las famiempresas. Los CEDESO son la alcaldía en el territorio. Julián asistió de manera gratuita para ser asesorado en su emprendimiento familiar, siendo parte de una de las 12.000 personas que en estos centros se atienden al año. El pedido de... Ya se entregaron los dos pedidos, faltan más, sí. Sí, hay que ir a llevarlos, ir a organizar. ¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron? Bien ustedes. Muy bien, doña Nora. Hola, ¿qué ha hecho? ¿La esperanza? Don Mateo. Don Julián. ¿Cómo amanece? Por todas para hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, Maduritas es mi hija, Maduritas me la entregó mi mamá hace un tiempo, ya hace 5 años, nosotros arrancamos hace 11 años en la casa haciendo empanadas, una vez en una crisis económica y del desayuno de la comida al día anterior, sobró un poco de madurito picado con arroz, tajadas de tomate y asadura, las asaduras para parares exquisitos, eso es cuando uno está un poco en crisis, lo que reemplaza la carne, no todos comen de eso, de esto sobró un poco y había una harina, mi mamá con la carne y el maduro nos hizo unas empanadas, nos la echó para el trabajo y compartimos con los comandos del trabajo, compartimos con los comandos del trabajo y pues a mi hermana casi no le gusta la asadura, se la dio a las jefes y las jefes le dijeron que les había gustado mucho, que por qué no hacían empanadas para vender. En el caso particular mío, yo sentía en el trabajo que alguien me velaba, miré para el local donde yo trabajaba y nadie, la compañera está haciendo sus labores, cuando miré para el local del frente, había un vecino con la boca abierta velando, y yo, hey, quiere, venga, venga, cuando le hice a un compañero, es que dale que te la quita de la boca, y yo, venga, comase una, le di una, y me dijo, hey, pedí más, yo no, es que la hizo mi mamá, la hizo mi mamá para vender, ella es mi madre, la creadora de esta receta, la creadora de esta empresa, de esta empresa familiar. Madre, ¿te ayudo o vas a ayudar hoy? No, yo quiero grafiar, como siempre lo hago, entonces quiero seguir hoy. ¿Hoy lo quieres hacer como cuando arrancamos? Sí. Listo. Sigue ahí, voy a adelantar cosas adentro. ¿Cuántos años hace que formamos esta empresa? Cinco. Ah, pero ya están cumplidos. Sí, los cumplimos el 26 de julio. Pero no hemos hecho ninguna fiesta. No, ese año no hemos celebrado. Pero sí vamos a celebrar. Claro, como siempre. Ah, bueno, entonces tenemos que... Usted siempre es parrandera. Invitar toda la familia, y... para que pasemos bien bueno. Pero ese músico que usted trae, ese no me gusta. Pero él canta bueno, él canta bueno. Sí, pero se echan las carcajadas como tambor. Me atrapé, pues bien que me estaba dando huecos. Bueno. Siempre se dice una cosa, doña Nora, uno no está en una presa cuando el dueño está, porque el dueño le me dice la rica. Usted puede ser la dueña, pero veas la rica. ¿Usted estuvo aquí trabajando? Sí, yo cada... Pues yo siempre... A mí me había mochado mucho la venida acá, pero hace días que estoy viniendo y me gusta seguir estando acá y ayudando. Pero es para que descansen. No, porque entonces yo no veo uno sentado en una casa y no ver el progreso de la empresa. Me parece que no está progresando mucho. Entonces me gustaría estar viniendo seguido, pero Julián no me deja venir. Oiga, Julián, la están poniendo la queja, que usted no deja venir la jamada. Oye, yo sí la dejo venir, sino que es que como ya afortunadamente y gracias a nosotros tenemos más personal trabajando, entonces ya a veces no se necesita. Ella viene a dar vuelta. Que descanse, merecidamente. Que descanse, claro. Sí, yo vengo de vez en cuando. Y... Y me gusta estar ayudando. Y si no, me traigo una costura para... Me siento allá y me siento a tejer, porque cuando no me dejan trabajar, entonces yo me siento a coser. ¿Y usted cómo ve después todo este negocio y que nació de una idea suya, en su cocina, de su receta? Lo veo muy adelantado. Va a un progreso súper bueno, súper grande. Y... Vamos de para arriba. ¿Para atrás ni para coger impulso? Para atrás ni para coger impulso, como usted dice. No, yo nunca soñé con tener una empresa ni con tener nada, porque yo siempre he sido como muy miedosa para todo. Pero ahora que se presentó esta empresa, que empezó en mi casa, al principio con 20 empanadas, después fuimos subiendo a 100, después 200. Y ya hasta que formamos esta empresa, que se llama Las Maduritas, nosotros primero no teníamos ese título. Y ahora sí que se llama Las Maduritas, entonces hay que trabajar, hay que meterlas, hay que metérselas todas, toda la berraquera. Y ahora sí que se llama Las Maduritas, entonces hay que meterlas todas, toda la empresa grande vendía, parte de una idea, parte de su casa. Hacer empresa no es fácil, hacer empresa toma tiempo, toma de inversión, toma de hacer muchas cosas y muchas inversiones y sacrificios familiares. Nosotros arrancamos con la fórmula de mi mamá, pues con la receta de mi mamá en la casa. Y digamos, se empieza a generar una entrada de ingreso de dinero adicional a la casa, que con el tiempo fuimos entendiendo de que ya no era una entrada de dinero adicional, sino que nos estaba convirtiendo en un negocio. Y ya después uno empieza a instruirse, a hacer cosas para instruirse, porque el tema de empresa no es de la noche a la mañana. El tema hoy en día para ser empresa es de educarnos, porque todos creemos que abrir una puerta o una tienda ya es una empresa. Pero para poder que todo funcione y todo, tenemos que empezar a estudiar y empezar a educarnos, porque todo el mundo va evolucionando muy rápido. Y si uno no evoluciona con el mundo, rápidamente dejamos de existir. Ya tenemos personal, que como no lo llamamos, todo el mundo lo llama trabajadores, sino que lo llamamos colaboradores o parte de la familia, porque se han convertido en parte de la familia de uno. Y pues ya tenemos personal en producción, personal en logística y entrega de pedidos. Y ya todos han venido adaptándose y han entendido qué es Maduritas. Que Maduritas no es un lugar en el que vamos a trabajar, porque es que les he enseñado y les he demostrado que es que donde uno trabaja es donde pasa mayor tiempo del día. Entonces les he mostrado que Maduritas es más que un trabajo, es una familia. Y de que esta es la casa de ellos y de que todo esto que es acá no es de nosotros, es de todos ellos, es de todos nosotros. Porque si todos nos la asustamos y todos la metemos bien, a todos nos va a ir bien. Primera vez en mi vida que veo algo tan diferente. Suena muy raro porque al escuchar el nombre suena algo como que no es lo común. Pero eso es lo bueno, salir de lo común, de lo de siempre. Probar cosas nuevas. Deleitarse con sabores diferentes. Es un sabor muy diferente y muy rico. Comer una empanada de plátano maduro con carne. Entonces, lo que uno normalmente hace, digamos, es quejarse. Y, digamos, me acerco un sed de eso. Conozco, pues, me preguntan qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos. Y me invitan a capacitaciones, digamos, primero de cursos de alimentos para entender un poco más cómo funciona, aunque yo ya lo había hecho antes de arrancar. También nos invitan a charlas de costos y presupuestos. Nos invitan a charlas de mercadeo. A capacitaciones de temas de sanidad. De cómo debemos mantener el lugar, las buenas especies de manipulación de alimentos. Y recuerdo muy bien que me invitan a la primera feria, después de un proceso de estudio. De ver que uno es juicioso y que uno es constante. Porque uno es ir a una capacitación hoy y no volver. Y esperar que solamente le inviten a la feria. No. Después de dar cierto tiempo, hay una feria que se llama Talento Local, que es organizada acá en Medellín. Es organizada por la Alcaldía. Aquí vamos a la feria de Talento Local, que fue 14 y 15 de julio. Allá vamos a conocer, pues, a maduritas en la feria. Y, digamos, para nosotros fue la primera feria en que participábamos. En la cual... Dame un permiso, Esperanza, por favor. En la cual nos fue muy bien. Y nos midió el termómetro porque... Nunca habíamos tenido... Habíamos tenido un voleo tan fuerte como ese día. ¿Cierto? Digamos, fue una prueba para todos. Porque, digamos, estábamos preparados para... Para una cantidad de empanadas. Y se nos patriplicó. Sí, digamos que... Algo que me ha ayudado a las capitanes que he recibido con la alcaldía... Es que las ferias es más para un posicionamiento de marca. El principal objetivo es posicionar la marca. Darnos a conocer. Y ya... Como objetivo secundario o específico es vender. Si los dos están de la mano, bienvenido sea y gracias a Dios. Pero el principal de una feria es... Es dar a conocer la marca y que la gente sepa... Que existe una nueva empresa, una nueva alternativa que se llama Las Maduretas. Y que el cliente que nos compre en la feria se vuelva un cliente del punto de venta. O de domicilios. En ese tiempo, Jaime me había dicho que... Si algún día... Que si yo era capaz de defenderme algún día con estas empanadas. Entonces yo le dije, ¿por qué es que estás a morir? Entonces llegó y dijo, no, pero de pronto alguna cosa. Y yo le dije, pues... Ahí vamos viendo. Pero era que yo no vendía empanadas. Yo nunca sabía hacer una empanada. Sino que yo les hice esas empanadas como para un desayuno. Cuando ya mire dónde vamos con el resultado de una empanada. A mí me dicen que un 24 de diciembre no da basto esto aquí. Toda la Navidad. En toda la Navidad son pedidos grandes, grandes, grandes. Sí. Por ejemplo, a veces también llevamos donde la familia, de la familia del papá de Julián y Catalina. Y también llevamos donde mi mamá, que yo todavía tengo mamá. Bueno, y ya con esto nos defendemos mucho. Pues ya de todo, porque las maduritas, yo ya estoy dependiendo de las maduritas. Sí, ha sido poco fácil, diría yo, porque emprender en ciudad, digamos, y generar como ese tipo de conciencia de que yo soy emprendedor, es poco fácil. Pero igual ha sido, pues como todo el acercamiento que hemos tenido con la alcaldía de Medellín, han sido aliados nuestros, que de alguna manera con sus capacitaciones, con su apoyo a nivel empresarial, ya sean ferias, ya sea con conocimiento, han hecho que este camino, pues, sea más fácil de recorrer. Hoy, madre, solo tenemos palabras de agradecimiento hacia ti, porque gracias a ti, a tu desayuno, a tu empuje y a lo que nos enseñaron en la casa, usted y mi papá. Hoy en día contamos con un establecimiento, con un punto de venta y estamos generando empleo con algo que arrancó como un desayuno y que gracias al amor que le hemos metido usted, Catalina, Camilo y los muchachos, mire hoy lo que un día soñamos, hoy es una realidad. No, hoy es que también soñamos o aspiramos a tener más sucursales, pues más. Ya es crecer, ya es crecer, vamos paso a paso más. Y creciendo. Hoy solo tenemos palabras de agradecimiento para ti, madre. Amén. Te amamos mucho. Yo también, te amo mucho, te quiero y yo le pagué por todo. Le vas a quitar las empanadas que quieras quitar con pedido. Me va a quitar. Sí, para allá le hace un pedido que despachar. Sí, digamos que al inicio pues todo el concepto, se habla de las maduritas, que es literalmente pues el producto estrella. Pero sin embargo acá se tiene una gran variedad de productos que se han ido buscando muchas líneas donde podemos incursionar, sobre todo en este momento hacia el tema empresarial, es donde empezamos a buscar. Mirá que hay por ejemplo una cajita donde los clientes directamente pueden armar su refrigerio a su amaño. Pues desde palitos de queso, con queso de búfala, también lanzamos un palito de queso, de queso con bocadillo y maduro, que eso no lo encuentras en ninguna parte. Y desde acá fue también como le fuimos incursionando desde lo tradicional, pero dándole el toque siempre con el tema de maduro. Entonces tenemos todo para el tema empresarial, hacemos wraps, sándwiches, para un mercado muy específico y obviamente ese mercado empresarial llega aquí al punto de venta a consumir, para sus familias, para sus reuniones y obviamente para compartir aquí en el punto de venta. Sí, total, ahí es donde hemos buscado nosotros acá de que hay que ser humilde frente a esto, uno no se la sabe todo, uno no sabe hacer empresa. Y sobre todo aquí en Medellín hay que valorar sobre todo todas las oportunidades que hay. Acá literalmente desde la alcaldía se nota que ha venido una política de querer ayudar a formar empresas y ahí hemos logrado aprovechar esas oportunidades. Capacitaciones en todo, desde el tema de mercadeo, desde el tema operativo, desde el tema del mismo venta, ha buscado que todo esto nos apoye. Hemos participado en varios programas directamente de la alcaldía que nos ha permitido potencializar todo esto. Uno de nuestros fuertes son los domicilios, ¿cierto? Debido a eso, pues hemos venido incursionando y evolucionando en ese tema, en ese ámbito. Le vendemos, pues tenemos clientes como lo es la Universidad Nacional, de la cual soy egresado, felizmente egresado de allá. Soy ingeniero mecánico, no es por chicanear. Entidades como Baja Colombia, la alcaldía de Medellín, corporaciones y diferentes empresas del área metropolitana nos han ayudado a crecer un poco. Y para nosotros es muy gratificante el crecimiento porque no solo crecemos nosotros, sino que crecemos en personal. Y al crecer en personal ayudamos a que más familias hoy en día puedan comer gracias a lo que hacemos acá. Esto no ha sido fácil, esto ha sido más una consistencia. Obviamente hay temas desde lo emocional que lo llevan, pero yo digo que eso es lo que hace un empresario. Que a pesar de las dificultades hay que mantener el ritmo, mantener la fe. Y a punta de fe es que se van construyendo grandes empresas. Entonces creo que ese ha sido como uno de los factores fundamentales de todo esto. El aguante, como se dice vulgarmente. Listo, ¿hacia dónde queremos llegar? Pues yo creo que hay algo muy importante que nos hemos trazado nosotros desde el inicio. Y ha sido, pues digamos, no caer en este, en la rueda del dinero. De que esto lo tenemos es por dinero, para hacernos ricos, para hacernos. Yo creo que ha sido más como buscar un proceso que sea sostenible en el tiempo. Y a partir de ahí, obviamente, ya hay varios planes, hay varios proyectos que muchas personas de pronto nos han dicho. No, pero venga, ¿por qué no abren franquicias ya? ¿Por qué no nos venden? ¿Por qué no hacen infinidad de cosas? Pero literalmente el afán del dinero yo creo que no nos llama, no nos mueve. Y desde ahí es donde nosotros buscamos. Proyecciones ahí, pues digamos, en el mediano plazo, abrir otro punto de venta, ¿cierto, Julián? Sí, o sea, la meta de este año es consolidarnos y ya el próximo año abrir el segundo punto de maduritas. Porque ya hicimos lo más difícil que era abrir el primero. El primero era como romper eso. Digamos algo que yo siempre he tenido muy claro en mi cabeza y por lo cual, digamos, he tomado un proceso. Es el bambú se demora siete años en crecer hacia el fondo, o sea, hacia la tierra. Para cuando sale poder resistir los vientos y las turbulencias que lleguen. Entonces lo que buscamos nosotros con maduritas es eso. Primero fortalecernos muy bien para cuando salgamos y abramos más puntos, estar sólidos y firmes para poder que esto que se inventó mi hermosa madre sea perdurable en el tiempo. En el presente cuatrienio se dio apertura a cinco sedes nuevas. Se basa ahora el poblado Santa Cruz, la América, el Estadio Laureles y el 12 de octubre tienen un CEDESO, Centro de Desarrollo Empresarial Zonal, más cerca. De las 65.000 intervenciones entre asesorías, cursos y orientaciones al año, el 70% son realizadas a mujeres en los 16 CEDESO que actualmente existen. Gracias. Gracias. Gracias.